¡Birria! Hola, 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 ¿qué tal de Ricolas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Jova el Tortas publicó hace más de seis meses el video titulado Adiós Hot Spanish, me voy del team. Toda la verdad. En ese video de Ricolas el Tortas no contó toda la verdad. Jova en realidad contó todo lo que Hot Spanish le obligó a decir para que este como siempre salga bien parado. Para que Mr. Fake no sea afunado como falso amigo. ¿Cuándo vas con Jaspares? Yo ya con Jaspares no trabajo, amigos. Tengo ya más de, ya van los siete meses. Así que ya dejen de preguntar, ya. No, yo me di cuenta hace mucho tiempo que amigos, amigos bien contados, Jova, ¿cuándo denuncias a Roberto? No, amigos, yo no tengo que hacer eso. El karma le cae a cada quien, hombre. Todo bien, todo bien. No pasa nada, no pasa nada. ¿Aún hablas al Dani? Sí, sí, a todos, amigos. A todos los que son amigos todavía les hablo. Como escucharon, el mismo Tortas declara que esa amistad murió. Muchas de las cosas que reveló Fojo eran ciertas, como lo de que Hot Spanish les hace firmar un contrato a todos los que quieren ser parte de su canal. Un contrato en el que el único beneficiado es Hot Spanish. Bueno, vamos a darle aquí su contratito y todo. ¿Qué onda, mi bro? ¿Cómo estás? ¿Y ese contrato? Pues mira, básicamente es por si se te ocurre hablar. Por si, pues ya ves, acuerdos a futuro, que de repente no te empiezan a aparecer las cosas. Pues tú irás viendo cómo es todo. Entonces, pues por si se te ocurre hablar y difamarme, es básicamente eso. Igual necesito que firmes unas hojas en blanco para que no, pues blindarme yo totalmente. Aunque sé que no de todas las maneras es legal, pues es válido, ¿no crees? Ok, sí, está bien, bro. Sí, claro. ¿Te parece? Ok, pues sí, es la única manera de acá comprar el silencio, como saben. Estimados terrestres, para Moa, ese contrato fue el que provocó la decadencia de la carrera del Tortas en YouTube. Es más que seguro que el Tortas, por su falta de experiencia, por no haber leído bien esa porquería, sigue amarrado a Rigoberto. Por eso es que cada vez que le lanzan misiles diciéndole traidor, mal amigo, mal agradecido, el Tortas trata de ignorarlos, intenta evadirlos, pero se nota a leguas que esos misiles logran rozarlo y no se queda del todo callado y dice cosas como las siguientes. Ay, ya nadie se dice, no se te olvida que por quién vinces a México y tienes papeles, ¿no? Amigo, nadie sabe nada, ya mejor no opinen. Ya, mejor no digan ni madre, no me hagan envergadir, ando bien tranquilo, siendo lo mío, poco a poco. No, pues si estoy bloqueando a todos los pendejos que no saben decir estupideces, que gracias a Roberto, no, pues Roberto no tiene nada gracias a mí, ¿verdad? Ay, amigos, ya mejor, le da que yo no quiero hablar ni decir pendejadas, pero no me dejan otra opción. No me van a dejar otra opción, amigos, que ponerme un alto a esto. Todos los que estén hablando pendejadas y mierda, a la verga, a chingar su madre, bloqueados se van. Es probable que si el Tortas cuenta toda la verdad sobre Mr. Fake, por culpa de ese bendito contrato tenga que pagar tremenda multa. Por eso es que prefiere mantenerse en silencio hasta que logre liberarse completamente de Mr. Fake. Me parece maquiavélico que el cabeza de Panocha se haya aprovechado del Tortas después de todo lo que éste hizo por él. El Tortas fue el alma del canal Hot Spanish Vlogs por mucho tiempo. Los vídeos más vistos de ese canal son en los que sale el Tortas. Los vídeos más comentados son donde el Tortas hacía el papel de Chapulín. Ustedes mismos pueden ir a corroborar que son miles y miles de comentarios reales, por si acaso, no bots ni cuentas alternas, donde los brocolines dejan comentarios como por ejemplo Tortas Chapulín, que no se pierdan la costumbre de decirle Chapulín al Tortas, Tortas Mal Amigo, que se vaya el Tortas por Chapulín. Los brocolines pensaban que era verdad que el Tortas era Chapulín cuando la verdad es que el Tortas debía respetar ese rol. Hot Spanish le dio el papel de Chapulín al Tortas, papel que debía seguir tanto en los blogs falsos como fuera de cámaras. Comprendan Terricolas que así estaba estipulado en ese perverso contrato, contrato que firman todos los que quieren ser parte de Madriguera Blogs. Como lo dije en otro video, en estos momentos el Tortas debe sentirse muy mal, prueba de ello es su abrupta subida de peso, la ansiedad y la depresión que padece lo han llevado a fumar constantemente. Yo que el Tortas me cambio de pseudónimo, ya no seguiría usando el apelativo del Tortas. Sé que cuesta comenzar de nuevo, pero para mí sería lo mejor. Me parece también que su canal sigue estando en manos de Hot Spanish, por lo cual debería crearse otro canal. El Tortas debe desligarse de una vez por todas de Hot Spanish. Al Tortas le sobra carisma. Y debe entender, tienes que entender Tortas que cuando te va bien muchos se te van a acercar por conveniencia. Y cuando estés mal de los pocos que se acerquen, quizás uno o dos lo hagan porque quieren ayudarte de manera incondicional. En conclusión, Yo el Tortas se sacrificó al aceptar el papel de Chapulín. Lo hizo por Hot Spanish, lo hizo pensando que Hot Spanish era un verdadero amigo que lo hacía por el bien de todos, pensando que Mr. Fake luego limpiaría su imagen, pero lastimosamente no fue así. En lugar de hecho, el caretruco ensució más la reputación del Tortas, diciéndole traidor por irse con Fofo. Este suceso hizo que cientos de miles dejaran de ver los videos del Tortas en YouTube. La mayoría de Brocolines sigue pensando que Mr. Fake es el bueno y que el Tortas es Judas, lo cual es falso. Como lo mencioné, el Tortas hizo muchas cosas por y para Mr. Fake. Y Mr. Fake hizo muchas cosas pero solo para él mismo. Fíganme acompañando, pongan música triste edición para seguir creando retención y que jalen mucho mejor el video y crean que son una buena persona. Lo que no estoy diciendo es que les pago poco a ustedes que me están grabando para... Pues porque no, ¿no? O sea, yo quiero hacerme rico nada más. Por eso el Tortas se me fue, qué lástima. Por eso el Tortas se me fue, qué lástima. Para finiquitar, quería comunicarles que los Brocolines de hoy no son los mismos de ayer. Los nuevos Brocolines no tienen idea de quién es el Tortas. Dice a Brian, te conozco desde que habías comentado, hermano, apoyando desde el inicio. Los que saben, saben. Dijera, tengo calderón. El que sabe, sabe. Los nuevos no saben nada, amigos. Son nuevos. Hagan años, hagan ahí, muchos años. En otros videos les contaré qué hizo Mr. Fake para lograr esto. Por si acaso en otros videos de este canal hay pistas. No solo en los videos que hice sobre Mr. Fake, sino en los videos que hice sobre Mr. IQ y sobre otros influencers ladrones. Todos los videos están muy relacionados. Todos los influencers a los que expuse, a los que expongo, a los que expondré en este canal tienen un perfil muy, pero muy similar. Y bueno, eso es todo para este video, queridos terrícolas. Hasta pronto. Good vibes. Ánimo, pinche perro. ¿Guerra quieres? Guerra le damos a la verga. Voy a morir, pues me voy a defender y que se prenda lo que tenga que prender. No, 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 no Gracias por ver el video.